Hola, en este video vamos a mostrar cómo resetear la cámara P2P09. Lo primero que tenemos que hacer es conectarle la alimentación en uno de sus costados. Vemos la ficha micro USB. Lo conectamos y dejamos que se inicie. Nos vamos a dar cuenta porque nos aparece la voz de una mujer que nos dice en inglés que el sistema está listo para configurarse. Una vez que escuchamos este mensaje, ahí sí podemos resetear la cámara apretando con un clip o en un elemento bastante punzante el botón de reset que se encuentra en la parte superior de la cámara. Lo pulsamos durante unos 10 o 15 segundos hasta escuchar que la cámara se va a resetear y no se debe desconectar la alimentación. La cámara se va a iniciar nuevamente y esto puede tardar aproximadamente un minuto. Una vez que escuchamos este mensaje, la cámara está lista para ser configurada nuevamente. la cámara se va a entrar a la cámara. Gracias.